Candidato a la presidencia de Ecuador y su grave denuncia antes de ser asesinado, involucra a Nicolás Petro. Se trata de Fernando Villavicencio, quien fue ultimado mientras participaba en un mitin político en Quito en un hecho que causó consternación en las redes sociales. Ecuador protagonizó el miércoles 9 de agosto de 2023 un capítulo negro en su historia, luego de que se registra el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, cuando participaba de un encuentro político en la capital del país vecino Quito. Villavicencio, de profesión periodista y quien hacía parte de la Asamblea Nacional del Congreso, fue ultimado con tres tiros en la cabeza luego de que hombres armados arremetieran contra el político quien aspiraba al primer cargo de la nación por el movimiento en Tehuena. El político de 59 años que estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Central de Ecuador y que, según el más reciente sondeo de intención de voto hecho por la firma CEATOS, registrado un 13,5 por ciento, siendo el segundo más opcionado, no sobrevivió al ataque a su comitiva. En instantes quedaron registrados en un video de celular que dijo Fernando Villavicencio y Nicolás Petro. En Colombia, Villavicencio había dado de que hablar, al señalar el sábado 29 de julio, que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, tenía anexos con políticos afines al prófugo exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, como el aspirante asambleísta Raiza Bulgarín. En un video que divulgó en sus redes sociales, el hoy asesinado político denunció que el primogénito del presidente Petro, quien fue imputado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, junto a su ex esposa, Day Surez Vázquez y Bulgarín, tenía relación muy estrecha, y que había sido su cómplice. De hecho, mencionó las conversaciones via WhatsApp que habría sostenido el joven político con la mujer, la cual era identificada como Raiza. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente, Colombia, aliado al socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa delgado, denunció en el video Villavicencio. Y fue más allá. En su denuncia, el aspirante mencionó cómo el hijo de Petro y su ex pareja sentimental estaban acusados de haber recibido dinero de Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro por el orden de 600 millones, y enfatizó sobre la relación con el panorama político en Ecuador. Y en relación con Bulgarín, expuso también las fotos en las que aparece junto al hijo mayor del jefe de Estado, e incluso con publicidad de la campaña Petro presidente, durante la que sería una de sus visitas a Santa Marta. Cabe destacar que Bulgarín es la novia de Camilo Burgos, primo del imputado y quien, según la exposición hecha por la Fiscalía, habría servido para ayudar a camuflar las grandes sumas que recibía Nicolás Petro de cuestionados empresarios y políticos de la costa atlántica. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Dai Vásquez y Camilo Burgos, primo de Petro Burgos, la candidata a la Revolución Ciudadana a la Asamblea en raíz a Bulgarín. Destacó Villavicencio, quien a su vez recalcó cómo Petro Burgos moviliza grandes sumas de dinero desde Barranquilla a Bogotá, con el fin de ser blanqueadas por sus aliados. Soportó su denuncia con artículos de Infobae y sacó la parte de uno de los artículos publicados por Infobae Colombia, en el que se menciona, al parecer, a la joven candidata en una conversación en la que se estipulaba, presuntamente, una repartición de dinero. 50 Camilo, 50 Raiza, 50 Germán, 50 Melisa. Es uno de los apartes compartidos por el asesinado político del mencionado artículo, titulado Los chats entre Nicolás Petro y Dás Vásquez que labrarían su camino a la cárcel, en el que se habla de los 200 millones de pesos en efectivo que el exdiputado Petro tenía en su pertenencia y que, según los puestos por la Fiscalía buscaba trastear desde Barranquilla a la capital. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y propuso a la justicia Vinicio Alvarado Esquivel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador, puntualizó. Y en esa ocasión, en una de sus últimas apariciones públicas en sus redes sociales, hizo un claro llamado a la fiscal del país fronterizo, Diana Salazar Méndez, para que investigara esa situación que sería regular a su parecer. Señora fiscal general del estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Finalizó en su denuncia al político que resultó muerto. Y es que con sus constantes señalamientos, Villavicencio habría obligado a que Bulgarín saliera en su depensa, con un comunicado de prensa en el que explicó su relación sentimental con Camilo Burgos, pero negó que tuviera que ver con las prácticas de las que acusan al hijo de Gustavo Petro. Quiero que sea entendida que mi relación sentimental es de carácter personal, íntima, privada, y no tiene nada que ver con el movimiento político al que represento. Los políticos y medios de comunicación no son tribunales de justicia. Dejen el acoso mediático y político cuyo objetivo es generar ataques digitales con base a la mentira y a la tergiversación, destruyendo vidas y familias, señaló la joven candidata.